Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Originalmente fue una mezcla entre música popular, rhythm and blues, jazz y country. Hoy simplemente, Starwalk Grita Radio. Y por supuesto, el amo y señal, el que nos pone a mover el cráneo y obviamente a disfrutar toda la música, es el maestro Alex. Hola, vamos a escuchar. ¡Mamá! ¡Hola, monstruo! ¡Está saliendo el trí en Grita Radio, mami! Oye, muy contentos, muy felices, porque siempre estando a la vanguardia, desde que iniciaste la carrera musical hasta el día de hoy, no has dejado tener siempre, pues, estar en el momento más exacto. Y ahorita en la parte tecnológica, quiero arrollarnos el video. Felicidades por un gran video. Ya está disponible también en las redes sociales. Y como te sentiste, tenemos un video con una canción nueva también, que todo mundo nos deja el celular y queremos ser parte de esa historia también de los celulares. Pues, es una canción de amor, porque el que la está cantando, le está cantando a su chava, diciéndole que le gustaría ser con su celular, para estar siempre en sus manos, para que todo el tiempo lo esté acariciando. Para que cuando no lo encuentres, se preocupen por él, quiere ser más que su amante, más que su amigo y su mejor fan, quiere estar con ella donde quiera que va, o sea, es algo de actualidad inmediata. Claro. Y que realmente tiene una significación con lo que la banda quisiera que su chava, pues, lo apreciara. Claro. Es que, ¿sabes qué? A veces hay más atención al celular que a la misma persona cuando estamos juntos. En realidad no podemos vivir sin el celular. Se nos va un segundo momento. Nos quedamos sin señal y parece que nos da un microinfarto. O tú estás cotorreando también con tu chava y le estás tirando ondas y a ella le vale madre y está clavada aquí viendo y mandando... Experiencia propia. Entonces, de ahí la rola va de acuerdo con el momento que estamos viviendo. Comunica lo que la raza siente, lo que la raza piensa y lo que la raza quiere comunicar, como han sido todas las canciones del Tri toda la vida. Pero además tiene la particularidad de haber sido hecha con el avatar de Alex Lora. Porque la compañía que lo hizo, que siempre se me olvida el nombre, pero ahorita te digo cómo se llama. Cinética. Cinética, lo hace cuenta que lo caracterizaron como, no como un muñequito realmente, sino como el personaje, la vibra, toda la onda, la sensación, la energía, la sensibilidad del avatar está plasmada en el video. Yo pienso que de todos los videos que hemos hecho con el Tri, este ha sido el mejor logrado. Porque va de acuerdo con el momento que estamos viviendo tecnológica y musicalmente. Tecnológica, musical y comunicativamente, porque también, como decías, el mensaje es de actualidad inmediata. Y sobre todo también generacionalmente, es porque no solamente las generaciones están sobre los celulares, sino en realidad sobre los avatares. En realidad, Fortnite se están haciendo conciertos, Lady Gaga está haciendo un concierto ahorita para Fortnite. Y yo creo que ahorita el avatar, ahora con Alex Lora y con el Tri de México, estando en este formato de avatar, vas a poder estar de una manera virtual en muchos lados. De hecho, la raza ya se siente cuando está viendo Yo Quiero Ser Tu Celular, el video, como que no estuviera viendo un video, sino como que estuviera cotorreando con su celular. Esa es la sensación que te da, que es algo totalmente novedoso y que te desclava un poco hasta cierto punto de la rola. Pero si oyes la rola sin estar viendo el video, te das cuenta que está mal que yo lo diga, pero es un rolón. Oye, ¿cómo te sentiste al momento de hacer el video? Ya vimos el making of, también está muy padre. Y bueno, al momento de ponerte esto, lo veíamos solamente en las películas, pues como las de Marvel, ¿no? Donde ves a los actores que están haciendo este tipo de cosas y les van poniendo estas marcas, en realidad, sobre una pantalla verde. Pero, ¿cómo te sientes? O sea, vimos que estabas haciendo los movimientos, pero lo tuyo, lo tuyo siempre es estar como con la interacción de la gente. Entonces, al sentir la interacción y de repente estar fuera de esa interacción, es como entrar a otro mundo totalmente diferente. Y entonces, en ese nuevo mundo, ¿cómo te sientes? Pues la verdad, muy a gusto porque con el traje y todo, me sentí, ahora sigue como el chavo del ocho. Y la raza, me sentía que estaba como identificado con la raza, o sea, los movimientos y cantando la rola y tocando la lira y todo. Me sentí muy a gusto y muy identificado con el personaje, vaya, pues soy yo mismo, ¿verdad? Pero siempre sentí que era como una tocada. Realmente es una tocada, todos los movimientos y todo, como le hace, quiero estar en tus manos y todo eso. Entonces, ahora que lo veo, me siento muy contento de verlo. Y además, como en otros videos, siempre que me ponen que voy manejando moto y eso, que me decía, como me decía el productor cuando hicimos el de Pobre Soñador, me decía, es que el productor quiere que manejes moto. Le decía, oye, pues mejor manejo pedo, ¿no? Hay menos probabilidades de que me rompan la madre. O andar moto más bien, ¿no? Pero la velocidad va muy de acuerdo con el rock and roll. Entonces, en el video te da la idea de… te sientes como que estás, más que viendo un video, como que estás interactuando con tu celular. Ahora, la parte de los personajes siempre tiene que ver la parte icónica, que es un concierto. A ti te gusta estar arriba de un escenario, pero la parte de los escenarios, cuando vas en la moto, que es como un desierto, ¿te involucraste mucho o tú te tuviste que ver mucho en eso? Decir, bueno, sí me gustaría en una carretera, con este desierto, con este sol, o es parte de la producción, o cómo fue el tema de escoger los escenarios. Bueno, eso ya fue onda de ellos. Pero yo estaba en la moto, todos los movimientos, todo el rollo que voy cantando y que tiro onda, como que síganme los buenos, voy en la moto, que es una sensación también muy padre, porque como te dije hace un momento, la velocidad y la música, el rock and roll siempre han ido de la mano, ¿no? Entonces, ahora sí que como la rola de nacimos para rodar, sientes el momento del rock and roll, la velocidad y la energía que te produce estar en contacto con la raza rock and rollando, eso es algo, ahora sí que pasó una moto precisamente para darnos la razón. Es parte de la escenografía, sí, pero es que eso es la vida y es el rock and roll. El peso es muy grande también para Alex Lora, porque son muchos años, o sea, cualquier acción o actividad que tú hagas siempre va a tener una réplica, y yo creo que ahorita va a tener mucha réplica, ahora con las nuevas generaciones, ¿por qué? Porque están acostumbrados, uno está en el celular, que ya llevamos muchos años a estar siendo dependientes justamente del celular, pero la otra, a los niños, los niños ahora tú lo ves y el avatar es parte de su vida, ¿no? O sea, tienen que hacer skins y ahora, ¿has pensado también de repente hacer skins del tri como para que entren en los videojuegos o que de repente digan, quiero tenerlo como mi personaje también de mi mismo celular? Era lo que estaba viendo un valedor también allá, ahora que estuvimos rock and rollando en Las Vegas, que ya ves que hay maquinitas que traen a los Beatles, que traen a los Rolling, que traen a Elvis, entonces ahora está viendo él la forma de que hagamos la maquinita del tri también para que esté en Las Vegas, ¿no? Y también pues ahora sí que todo lo que tenga que ver con el entretenimiento para la raza, pues nosotros hemos entretenido a la raza durante 55 años, pues si hay alguna otra forma en la que se les puede entretener, pues vamos a tratar de hacerlo también nosotros, porque pues es lo que la raza quiere, lo que la raza piensa, lo que la raza quiere comunicar. Ahora, en el tema, es un peso muy grande el decir, tengo el rock and roll encima, o sea, tú eres básicamente el papá del rock and roll en estos últimos 55 años, todo el mundo hace referencia, Molotov hace una canción del tri, la de Perro Negro y Carrejero, lo acabamos de ver hace apenas el fin de semana y se divierten mucho justamente y la gente lo sigue comunicando en realidad canciones tuyas a través de otros músicos. Son canciones que inventé hace 50 años, nuestros impuestos, abuso de autoridad, Perro Negro, Santa Marta, viejas del Distrito Federal, pobres de los niños, chavo de onda, no le hagas caso a tus papás, que viva el rock and roll. Son canciones que inventé hace 50 años, pero la raza las disfruta y las canta como si las hubiera inventado hace 10 días. Y los chavitos, los chavitos de 8, 10 años, son los que más disfrutan la música y se saben mis rolas mejor que yo. Entonces, como dice la rola precisamente de Perro Negro, o sea, no tengo conciencia ni tengo edad. O sea, es música que no tiene un momento determinado, sino que es... Entonces, bueno, para eso se necesita una poca desgracia y otra cosita, que dentro de 50 años pues esta rola de... Yo quiero ser... Yo quiero ser tu celular Yo quiero que tú me quieras Como si fuera tu celular Quiero ser más que tu amigo Más que tu amante y tu mejor fan Y quiero estar en tus manos Y que no me dejes de acariciar Quiero que tú te preocupes por mí Cuando no me puedas encontrar Yo quiero ser tu celular Yo quiero ser tu celular Yo quiero ser tu celular Dentro de 50 años, los chavitos de esa época van a decir Pues yo quiero ser tu celular también Claro, es muy importante Y bueno, en la parte personal como Alex Lora ¿Cómo sientes tú la aportación que ha dejado el Tri de México y Alex Lora musicalmente hablando? Pero en tu parte de manera muy, muy personal O sea, ya el ser humano de Alex Lora ¿Cuál es la aportación que ha dejado en tu cultura musical? ¿Cómo ves a tú desde afuera a Alex Lora y al Tri de México para toda la gente? Pues mira, el Tri está mal que yo lo diga Pero le dio la identidad al rock and roll mexicano Cuando todos los grupos teníamos nombres en inglés Y cantábamos nuestras canciones originales de nosotros Pero en inglés El Tri empezó a cantar sus propias canciones en su propio lenguaje Y sin habernos lo propuesto con rolas como las que te acabo de mencionar Pues nos convertimos en pioneros del rock and roll original en español No solo en México, sino en el mundo Entonces, en aquella época Los medios, la prensa, el estatus Me decían Oye, ¿no entiendes que el rock and roll es en inglés? Yo les decía Pues sí, pero lo que yo quiero es Que la raza entienda lo que les estoy diciendo Y si cantan conmigo Pues estoy metiendo el gol que mi música pretende meter Entonces otros me decían No se te hace que se oye muy naco O sea, hablar nuestro propio idioma entonces naco Y otros me decían Pues sabes qué Nunca la vas a hacer Entonces yo decía Bueno, pues a mí vale madre Yo no la quiero hacer Yo simplemente lo que quiero es rock and roll Y el rock and roll Y el tiempo y la vida me dieron la razón Y aquí estoy ahorita celebrando 55 años de rock and roll Con mucho más rock and roll que hace 55 años Y con mucho más pila y música que hace 55 años Y en este momento me siento mucho más involucrado Mucho más capacitado Para involucrar a la raza A participar en mi rock and roll A participar conmigo cuando estoy rock and rollando Yo Como me hacen preguntas en otras pláticas Oye, ¿no piensas en el retiro y todo? Ya la gente cuando llega a determinada edad Piensa en otras cosas Ya no quiere seguir adelante Yo Ver a la raza Como se olvidan de sus broncas Se desahogan Y Se sienten felices Recordándome a mi jefecita Que está grabando O grita radio Y Y Cantando Y rock and rollando conmigo Pues es la mayor satisfacción Que la vida La música Y el rock and roll Me han dado Y en esta ocasión Con Yo quiero ser tu celular El verlos Como Se clavan Y sienten Como que No que están viendo un video Sino que están jugando con su celular Claro Participando en el video Es algo que no tiene precio Es como esa rola Por decirte que Estaba comentando Que antes de la del celular La que sacamos Fue la de Nessayork Que dice Parece que fue ayer Pero hace tiempo ya Ciudad Nessayork Es la cuna Es la cuna del rock nacional Nessayork 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 Ciudad Nessay Es la cuna Del rock nacional Abuelita Abuelita Soy tu nieto Entonces estábamos Ahora que andábamos De gira Allá En Phoenix San Diego Las Vegas En un restaurante Que estábamos comiendo Llega la chava Del restaurante Y me dice Oiga Usted es el que canta Esa de Abuelita Soy tu nieto Le digo Abuelita Soy tu nieto Entonces eso Pues va más allá Va más allá De la música Va más allá De lo que tú Me quieras decir Eso es Parte de la vida Y el hacer Que la raza Aunque sea un segundo Por un momento Con esta pendejada De abuelita Soy tu nieto Este Se sienta contenta Y se olvide De sus broncas Por un segundo Eso no tiene precio Y Pues vuelvo a lo mismo Para eso se necesita Una poca de gracia Y otra cosita Pero la satisfacción Que te da a ti Eso No No tiene comparación Solamente el que lo ha sentido Lo puede Comprender Es muy interesante Porque ver tus conciertos Te hemos visto Creo que el concierto Más largo Fue una vez En el Palacio de los Deportes Alrededor de casi Siete horas Lo que pasa Que llevaba Seis horas Cuarenta Entonces ya me estaba Tomando un cafecito Con mi hija En el camerino Cuando alguien llegó Y me dijo Ya está tu domadora Allá En el escenario Con el pastel Y el mariachi Entonces ya fui Me aventé Unas de José Alfredo Unas de Chava Flores Con el mariachi Y aparte partimos El pastelito Entonces ya fueron Siete horas Veinte Sí, sí, sí Fue bastante largo Y mi sorpresa Es que le digas A la gente ¿Cuál es la fórmula Para aprenderse Tantas canciones? Yo soy muy fan Y de mucha música Y de repente Llega un momento En donde no me acuerdo Ni la mitad De la canción De cualquiera Que están cantando O que a veces Vamos al carioque Y tú en realidad Te sabes ¿Cuál es la fórmula Para tener una muy buena memoria? Un cacahuatito diario Yo las inventé Yo inventé Mis propias babosadas Pero en algún momento dado Cuando llega el momento De una parte Que si acaso Se me borrara el cassette ¿Cómo dice la próxima línea? O sea Por decirte Por más que toques No puedes entrar Las puertas del cielo Están cerradas para ti Si quieres Puedes Ponerte a llorar Pero de nada Te va a servir Las cosas pasan Porque tienen que pasar No quieras dar Tantas explicaciones ¿Qué dice? ¿Y cómo dice? Y entonces la raza dice Porque cuando Dios dice A comer Hasta del cielo Llueven chicharrones Oye Es muy divertido Siempre te has estado Divirtiendo en realidad Yo creo que la energía Para ser feliz Es tocar Arriba de un escenario Y yo Si tú te diviertes Eso es lo que Principal Qué bueno que mencionas Ese punto Porque es básico Si tú te diviertes Si tú lo disfrutas La raza Se divierte Y lo disfruta Claro Si tú no te diviertes Si tú no lo disfrutas Pues cómo puedes esperar Que la raza se divierte Y lo disfrute Exacto No puede ser Es totalmente diferente Y yo creo que también Ahí se vuelve una conjunción Porque el estar arriba Un escenario Y que la gente vaya Es sacar como esa energía Del día al día Porque siempre has contado historias Y yo creo que la gente Se identifica mucho Con estas historias Y al ir Trascendiendo ahora Con esta nueva canción Que tiene que ver mucho Justamente con el celular Y que tiene que ver Con los avatar En realidad Estás haciendo historia Porque el día que Ni tú ni yo Estamos en este mundo terrenal Vas a seguir existiendo Y en realidad Ahí viene mi siguiente pregunta ¿Qué canción del tri Tenemos que salvar Si se acaba el mundo Y dejarle a las próximas generaciones? Bueno pues son muchas Porque A huevo la cagas Es un himno Porque cuando te pones pedo A huevo la cagas Y dentro de mil años Cuando te pongas pedo La vas a cagar Vamos a seguir igual El alcohol va a seguir igual Transformándonos Y todo me sale mal La raza me dice Que todo lo que hago Que todo lo que hago Todo lo que hago Está mal Pues es un himno ¿Me entiendes? Por ejemplo Ahorita inventé esa rola Porque Pues ahora sí Que Que tembló Que La La guerra Que si Sabes quién La culpa la tengo yo Entonces esa es una rola Que acabo de inventar Es Ahora la toqué En Phoenix Por primera vez Y dije Voy a tocarla A ver como Que reacción Tiene la raza Entonces dice la rola La culpa la tengo yo Haz de cuenta Que desde que la empecé a cantar Cuando dije Ya tenía años La culpa la tengo yo Como dice raza y todos La culpa la tengo yo Es un himno Entonces Cuando tú inventas una rola Como A huevo la cagas Todo me sale mal La culpa la tengo yo Chavo de onda Perro negro Oye cantinero Y empiezas a cantarla Y ves que la raza Empieza a cantarla O sea Es algo Mágico Tú mismo dices No pues si esta rola es Aunque nunca la hayas Sobre ley Por decirte Inventé la rola De La misma serie ¿No? Entonces dice Y seguimos viendo La misma serie Que empezamos a ver Cuando empezó este infierno Seguimos viendo La misma serie Que empezamos a ver Cuando empezó este infierno La serie de pendejadas Que hace nuestro querido gobierno ¿Y cómo dice la raza? La serie de pendejadas Que hace nuestro querido gobierno ¿Y ya se la aprendieron? La serie de pendejas Y todos cantan Entonces Fui a cantar A Perú Les canté la rola Y todo Oye Y la rola La inventé con Cirilo Un rockero Este De España La inventamos Él y yo Y cuando Terminó la rola Terminamos de Grabarla Él en Madrid Y nosotros acá en México Porque estábamos En la pandemia Lo primero que dijo ¿Qué fregona rola Nos quedó Para el gobierno De España? O sea Y que queda Para todos los gobiernos No puede haber Cierta corrupción Que todo el mundo Sabemos que hay En todo el mundo Cuando tú inventas Cuando tú inventas una rola Y ves que la rasa Empieza a cantarla Inmediatamente El primer día Que la tocas Y ya la están cantando Pues Es Eso es algo mágico Claro Para eso se necesita Una poca desgracia Y otra cosita ¿Va? Sería como La bamba Por decirte Si tú empiezas a cantar Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Pues Dimo que no La empiecen a cantar Oh Shake it up baby Shake it up baby Todo el mundo Empieza a cantarla Entonces Cuando tú empiezas A cantar una rola así Y ves Que nunca La habían oído En su vida Y la empiezan a cantar Pues esta rola es Y muchas de las rolas Del tría Se han sido Entonces Al paso del tría Tiempo Pues Las piedras rodantes Triste canción Cuando tú no estás Pobres de los niños Oye cantinero Chavo de onda Nunca digas que no Nostalgia Pobre soñador Pues son rolas Que Están Grabadas En el corazón Y en la mente De la raza Y yo creo que también Va a haber mucho trip Para mucho Mucho rock and roll Adelante En realidad Queremos seguirte viendo Ténnos ahí parados Siete horas No pasa nada Porque la gente Para nosotros Que estamos abajo Y que de repente Documentamos lo que está pasando Cuando estamos abajo del escenario Siempre es muy emotivo Ver como el niño O sea Generacionalmente Ya son alrededor Casi de cuatro generaciones Las que están cantando La misma canción Y en un solo coro Y es muy emocionante Y esa carga energética Que tú recibes También la recibimos nosotros Desde este punto de vista Y creo que hay que seguirlo transmitiendo Y bueno Siempre compartir buena música Y tú lo has hecho muy bien Muchas gracias Y en la medida En la que la raza Se siga divirtiendo Y se siga olvidando De sus broncas Y sintiéndose contenta Cuando está rock and roll Pues para mí La mayor satisfacción Que la vida La música Y el rock and roll Me han dado Es poderles dar a ellos Esa sensación De alegría De felicidad Y de libertad Así que Mientras Dios me preste vida Seguiremos rock and roll Y ojalá Que la raza Ahora con Yo quiero ser tu celular Se olvide de sus broncas Se sienta libre Y se sienta feliz Cantando Yo quiero ser tu celular Yo quiero ser tu celular Yo quiero ser tu celular Recuerden chamacos El rock and roll Es un deporte Practíquenlo conectándose A Grita Radio Y que viva el rock and roll Y así nos despedimos El día de hoy Obviamente echando mucho rock and roll Con el señor Alex Lora Y el ti Recuerden que esta canción Ya está disponible En todas las plataformas Compártala Disfrútenla Apréndansela Y vayan a todos sus conciertos Síguenos a través De sus redes sociales Y bueno Obviamente el avatar Háganlo parte de todos ustedes Y transmítalo a toda su generación Hacia abajo Porque ya es parte también De una historia Y nosotros continuamos con más Aquí a través de la señora De Grita Radio Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y bueno Pues algo más Ya hasta luego Bye Conciertos en sus redes sociales Vámonos a escuchar justamente este clásico Y continuamos con más Aquí a través de Grita Radio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!